Gente de YouTube, de mi corazón, de Twitch, de toda la gente que me está viendo muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo, suscríbete, hacíamos 50.000 suscriptores, tenemos temita del jefe, de uno de las dos, bueno, creo que la segunda persona más bancada en este canal, junto a Nathaniel Cano, y es nada más y nada menos que Junior H, vamos a escuchar un tema que se llama El Patrocinador, con grupo firme, dos palos en dos días, absolutamente locura lo pedado que está, ok, y nada amigo, vamos a reaccionar a todo lo que el chat vaya pidiendo por ahí, venite a Twitch que voy a estar haciendo de todo, no vengo a Twitch solamente a reaccionar a música, pero si venís y te quedan un ratito en Twitch, vas a ver que hacemos de todo, ok, dejo mi mail acá abajo en la descripción de trabajo por si quieren trabajar conmigo, mis otros canales de YouTube que están activos también, y nada, métanse en grupo de difusión, tanto para la gente de YouTube como la gente de Twitch, que ahí se entran de todo, cuando reaccione a discos de Junior H, cuando reaccione a discos nuevos, viejo, perdón Nathaniel Cano, etc. Ahora sí vamos con El Patrocinador, Loquito Malvado, a ver esto, gente denle una oportunidad a los corridos, yo sé que es música rara, que quizás al principio no le lleguen, pero amigos denle una oportunidad que les va a gustar, es un viaje de ida, acuérdense, vamos a reaccionar a Dani Lux, vamos a reaccionar a Dani Lux, no sé quién es el problema de reaccionar, pero hace rato me están viendo Junior y Nata, por eso. Y que busquen patrocinador, compa Junior. ¿A qué reaccionamos de esto, gente? Pírenme ahí en el chat. Gracias a la gente que banca, loco, déjenle a View Porfis. No te me aparezcas más. Puso camisa aquí, para mí, con la camisa. Me chocan las veces en que coincidimos. ¿De cuándo es el tema, Diego? Que no me ayudas. Me encanta que canten en vivo. Me encanta. ¿Qué ganamos de esto, tipo? Sabemos que somos ex, que no nos queremos ver. ¡Oh, última parida! En estos términos no quedamos. Hace mucho no escucho algo así, eh. Creo que es uno de los primeros corridos que escucho de este tipo de manera, mi. Ojo. En estos términos no quedamos. Aguante los corridos, mi. Muy lento esto hasta ahora. Nadie te está aguantando, la puerta está abierta. Ahí vos, ahí vos. Te dije vete. Están cantando en vivo. Que así sucedió. Así que no quieras volver. No quieras volver. Es banda, la verdad, ahí lo anda. Que mi amor no es basura. Mira. Se le dice. Se le dice. Es banda. No es corrido, es banda. ¿Así se le dice? Aprendí algo nuevo, no sabía. Esto es banda, ok. Desde a veces. Niña y mador. Haciendo berrinche. Ahí hay gente que no le gusta el chat. Es muy lenta. No es lo que yo escucho, eh. Claro, no es corrido. Esto es banda, no corrido. Yo dije, aguante los corridos. Esto hay que afinar el oído. Para todas las cosas que escuchen que es raro, denle una segunda oportunidad. Porque no es que no les gustó. Es que les parece raro. Es una recomendación de una persona que es medio... Bueno, ludopatano. Eso es otra cosa. Mío, milómano. Tú, dos, pata. Busca patrocinador. Ay, está buen perro. La voz en Hawái. Cuando vea una más buena que tú. Ay, como que... A primera escucha. Busca patrocinador. Es algo nuevo para mí. Es algo nuevo para mí. Es mi primer reacción a banda, mío. Cuando vea una más buena que tú. Ay, ay, ay. Mi puro grupo firme y chiquitita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si, de la voz en Hawái. Ay, ay. Cuando vea una más buena que tú. Ay, ay, ay. Hay voz, hay voz, perro. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que lo que te daba no era poquito, sino lo que tenía, lo que tenía. Che, a ver, yo hago reacciones porque soy sincero. Esto, ¿qué carajo acabo de abrir? ¿Qué es el modo de escudo? Agustín, ¿me podés contar un poquito qué activaste, mi rey? Amigo, no es de mi gusto, por ahora. Tengo que darle una oportunidad, pero es mi primera reacción a banda. Tengo que afinar el oído. Ya no la quiero por batallosa. A su lume ya no reacciones, amigo. Es un buen tema, igual. ¿A qué reaccionamos, gente, ahora? ¿Dani Lux? ¿Dani Lux? ¿Quién que reaccionemos? Bueno, gente de Twitch y de YouTube, esa fue mi reaccioncita al primer banda, creo que se dice, patrocinador. Yo no le he hecho el grupo firme. No es de mi gusto, siendo sincero. Acaban de encontrar sinceridad. No es de mi gusto. Tengo que seguir escuchándolo. Tengo que ver qué onda, porque por el momento no es algo que me hubiera gustado. Pero quiero que se me sigan recomendando grupo firme. Quiero que me sigan recomendando banda para ver si le llego o no le llego. Pero, a primera escucha, a mí, no. Es muy lento, me aburrió. Es la realidad, ¿entendés? Pero muy bueno igual. Gracias a la recomendación, igual, porque es un tema que recién salió. Suscribite, dejá tu like. A toda la gente de ahí le digo también. Ya somos casi 50 acá. Y nada, venite a Twitch, así te enterás de todo lo que estamos haciendo últimamente. Que estoy en el stream todo el día. Y nos estamos viendo mañana o en un rato. ¡Papá! Yo estoy loco, yo, 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 me veo en fotos y repiro poco. Abajo del agua no puedo vivir sin...